Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Miami TV. Nos encontramos nuevamente aquí en Altura, un pueblo, como decíamos el otro día, también ciudad, al cual no nos podemos ir. Y nos quedamos con la intriga de probar lo que dicen, que es el helado más rico de esta zona. Estamos aquí en la heladería Italiana Amario Taco, y vamos a conocer al dueño en el momento, que es Antonio, va a estar con nosotros en un segundo. Y es una heladería que ya, digamos, la tradición en la familia ya llega a más de un siglo, así que les van a contar un poquito de historia. Hola a todos, estamos en Altura, España. Una vez más, no podemos ir aquí sin probar lo que he escuchado es el mejor alimento. El mejor alimento es el mejor alimento que vas a probar en el mundo, creo que. Obviamente, las personas que viven aquí dicen que es solo aquí, pero he escuchado más cosas. Y, no sé, hay algunos lugares de ice cream en los Estados Unidos que son muy difíciles de topar, pero vamos a ver. Vamos a conocer a Antonio ahora mismo, el owner, y la tradición de ice cream ha estado aquí por una década. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Ahí está, paradito, esperándome. Yo sé que no entendiste nada de lo de inglés. No te preocupes, que estamos hablando muy bien. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Me han dicho que esto es una tradición familiar ya. Lo empezó tu abuelo, ¿no? Exacto. Cuéntame un poquito. Mi abuelo, mi nono, podemos llamarlo. Mi nono, qué lindo. Sí, pues lo cuento. Él empezó como a hacer el primer local, porque helados ya hacía en Italia. Entonces, el primer local que montó fue en la ciudad de Budapest, en Hungría, antes de la guerra del 1912, antes de la Primera Guerra Mundial. Ahí comenzó. Muy bien. ¿Y cómo se te dio a ti a continuar con el tema de los helados? Me imagino que desde pequeño te daban helado a morir, o sea, que puede ser un sueño hecho realidad para cualquier chico, ¿no? No sé, eso es, me imagino que uno nace en un lugar donde se tiene una tradición y la eligeo, ¿no? En mi caso, pues me gustó. Te gustó mucho. Y la seguí. Qué lindo eso, ¿no? Hacer algo que a uno le gusta y especialmente si viene ya de tradiciones. Y me han dicho que tu hijo continúa, ¿no? De momento sí, continúa. Así que aquí tenemos, sería la tercera y la cuarta generación. Exacto. Muy bien. Bueno, nos invitas adentro, vamos a ver un poco lo que tienes por atrás y todo. ¿Entran con nosotros? Vamos caminando para adentro. All right, guys, so this tradition was actually started by his grandfather, so, you know, he just continued, they started in Budapest when the, you know, World War I was going on, so I'm just figuring this is one of the, this has been here for 30 years, so, y esta heladería aquí ha estado por 30 años, ¿no? 30 años. Cumple 30 años de su existencia aquí. La están manteniendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Es verdad eso de que es el mejor helado que pueden tener, que la gente puede probar si visita España? No, en ese caso prefiero que lo digan los clientes, no yo. He escuchado mucho eso. Así que bueno, tienen que venir a probarlo, ¿eh? Son los clientes los que lo tienen que decir. Y aquí tenemos a la cuarta generación, Antonio, ¿otro Antonio, no? ¿Cómo estás? No, 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 no. Muy bien. Bueno, y como le pregunté a tu padre, que le gustó el tema de la tradición de los helados, a ti también me imagino que te nació, y lindo, ¿no? Sí, bueno, he nacido en la casa, nunca se sabe, ¿no? Me podría haber gustado, no me podría haber gustado, eso, pero bueno, sí, le he ido cogiendo afición y sí. ¿Y te han dado mucho helado cuando eras pequeño? Sí, y sigo comiendo. ¿Sí? ¿No te cansaste nunca? ¿Deberirlo gratis? Sí. Así teníamos que estar todos, ¿eh? Pero estás muy flaco para comer helado todos los días. Es una buena señal, ¿no? Como que el helado es natural, ¿no? Me gusta eso, bueno, te mantiene muy bien. Bueno, vamos a dar un tour, a ver, ¿me muestras un poco cómo es que hacen los helados aquí? Sí, a ver, ¿qué quieres? ¿Entrar al logrador? ¿Dónde se fabrican? ¿Dónde se fabrican? Bueno, si me quieres llevar, sí. Y para que vean de que sí es un negocio familiar, aquí tenemos la bella familia. Que, por supuesto, tienen que apoyar y eso es lo que hace que todo este negocio siga adelante. Gracias. Ya veis, está clásico y tenéis algunas fotos de la familia relacionadas con el helado. Sí, tenemos algunas fotos de las heladerías de... a ver. Y aquí tenemos, como podéis apreciar, the whole family is here, you know, so it's so adorable. En el año 35 tenemos los carritos del helado en la ciudad de Vicenza, donde nosotros provenimos también del Veneto italiano, que vivía... Vicenza es la ciudad de los Alpes, una de las ciudades de los Alpes. Entonces nosotros provenimos de una aldea de los Alpes, de Fopa, concretamente en Beluno, y Vicenza es la ciudad. Tendrían que haber traído uno de esos carritos aquí. Llamaría mucho la atención, yo creo. He intentado recuperar alguno, pero me ha sido imposible. Me ha sido imposible. Y esa es la misma época, esa foto que tenemos ahí, que es en un kiosco de bebidas y helados en el mismo ciudad, en un parque. ¿Y qué año podríamos...? Más o menos en los años 35. ¡Wow! En los años 35. ¿Y esos son tus familiares? Sí, bueno, concretamente aquí tenemos... Es el año 35. Dos familiares míos, que son los que están dentro del kiosco, y la señora del delantal, que es una tía mía que aún vive, tiene 93 años, está perfectamente, y esos son los clientes del kiosco. Es una de sus tías, aquí, y ella todavía vive, ahora mismo es 93 años, así que, como pueden ver, esto es una tradición de familia. Estoy diciendo a la gente que, como pueden ver, si es una tradición familiar ya hace muchos años. Bueno, si nos acompañan adentro, y por supuesto no nos vamos a ir sin probar uno, ¿eh? Yo les tengo que dar mi opinión, tal cual. All right, chicos, vamos a ir adentro ahora. Esto es la trastienda, llamémosle así, donde está el fregadero, y la zona más o menos de estar nosotros aquí, es nuestra casita, en verano. Cuando venimos estaba todo preparado haciendo helado, así que lo agarramos ahí trabajando. Y luego pasamos ya a otra, que es el obrador. El obrador, this is where they make the ice cream. El obrador. Nice. Bueno, aquí tenemos unas máquinas que nos ayudan a fabricar este género, unas más modernas que otras, modernas, modernas, no hay ninguna, ¿eh? Tenemos una heladora, una mantecadora, que llaman aquí en España, de hacer los helados en frío. Esta casi no la utilizo ya, me la utilizo con algunos sabores. Esto se lleva a un depósito con frío, con un líquido, bajo cero, y esto da rotación. Y yo cuando está pasando y se bate y se va rascando en las paredes, que es el modelo tradicional, que antes se hacía todo a mano, con una pala la sacamos. Ok. Una pala, vamos sacando el helado. Esta es un poco más moderna. Cada vez se hace más fácil, ¿no?, el hacer helado. Se hace facilita el trabajo. Esta es una pastorizadora y mantecadora. Aquí se cocina, se hierve, se pastoriza realmente, se quita todo el microbio que puede haber o todo lo... Y pasa... Pasturizer and then a butter maker, I guess. Y pasa directamente a la mantecadora o heladora sin que la mano humana entre en ese proceso. Solamente ya sale el helado por aquí. Dentro de un momento va a salir un helado. Si lo quieren, luego podéis grabarlo. ¿Cuánto demora en salir? Lo empiezo y retratará diez minutos. Perfecto, estamos aquí para esperar los diez minutos. So, you know, everything gets boiled there and then here it gets cold and it just drops right there as ice cream. So, as you can see, it's easier every day to make ice cream. Ahora, ¿has intentado hacer helado a mano alguna vez? Sí, por curiosidad. ¿Qué tal? Y sí, yo creo que es lindo. Muy curioso y muy costoso. ¿Mucho? No estamos acostumbrados a eso. Hacer el helado a mano, me refiero que la rotación también a mano. Entonces... Costoso la salud y costoso... Es muy costoso. Claro, porque te demora más tiempo de hacerlo en las máquinas. Por curiosidad lo hice, pero no me hizo falta para trabajar. Vamos, ya existían. Pero es bueno aprender esas cosas, por si alguna vez no hay luz, volveremos a poder hacerlo. Todo el mundo por lo menos van a tener helados para comer. He's like, I'm like, have you ever tried making it by hand like your ancestors used to do? And he's like, I did, but it's very expensive because you have to rotate it with your hands. And it's expensive because it takes a lot of time. But if it's good to know, if the lights go out, then everybody will still have ice cream. Bueno, continuamos. Bueno. Esto parece una caldera enorme. Es una caldera. Esto es curioso porque es una caldera que ahora va con propano en estos momentos. Que yo todavía hago algún producto aquí, aún lo cocino aquí. Porque hay productos muy tradicionales que la moderna no lo podemos hacer por su composición. Aquí hago, pues caliento el azúcar para hacer el caramelo y todas estas cosas. Esto en su día era de leña. Como puedes ver, estaban las partes que se metía la leña y el fogón. ¿Y tú lo has modificado? Se ha modificado para crearlo para propano o butano. So, this has actually been modified because the wood used to go, you know, in the bottom used to heat up and that's where people used to make caramel. Nowadays, of course, he's made it a little bit more modern and it's easier to heat up and everything. So, that's where you get your caramel out of. Ahora, ¿cómo lo quitan de ahí? ¿Cómo lo quitamos? Bueno, es un caldero. Aquí se pone un caldero. Ah, ok. Y es como un fogón. Un fogón. Antes era de leña, ahora es de butano o propano. Es un fogón. Simplemente. Claro, yo me lo imaginaba, ¿me entiendes? Que estaba todo lleno. No, no, es un caldero. Muy bien, muy bien. Y es bueno verlo adentro. Y es bueno verlo adentro. Las antiguas. Vamos, una batidora de huevos. Enorme. ¿Cuántos huevos van? Bastantes, pero es una antigua, muy antigua. Esta ya viene de mi padre, la compró hace muchísimos años. Ya veo que las tienes restauradas, pintadas, bien lindas. Sí, las tenemos restauradas porque no nos queremos desprender de ellas tampoco. Y este es un triturador y prensador de frutos secos. Para hacer la avellana, helados de frutos secos, turrón, que es con almendras. Todo eso se tritura, se prepara y luego para hacer los helados. ¿Y estos se usan? Sí, aún se usa, aún se utiliza. Están limpitas, impecables. Bueno, eso es que las mantenemos así. Intentamos todos los inviernos limpiarlas y pintarlas para que tengan un aspecto así. Y estas no van a estar trabajando hoy, ¿no? Hoy no. Hoy no. Perdimos la batida de huevos, qué lástima. Me gustaría haberlos visto porque es enorme. Estábamos haciendo helados de frutas, por eso está el exprimidor de limones, están los limones por aquí, porque son, hoy tocan este momento, helados de fruta. Me gusta el mini robot que tenés ahí adelante. No sé, el robot. Si lo ven del frente lo van a ver y parece un mini robot. Entonces, los que están aquí son, en realidad, muy, muy viejos. Es solo que cada vintero los mantienen, así que los pintan, los cuidan, los cuidan. Y esto es, ¿sabes, lo que hacen los huevos. Sé que todo esto tiene un nombre, por supuesto, pero no estoy familiar con eso. Entonces, eso es increíble. Quiero decir, esto ha sido generaciones y generaciones, y está perfectamente aquí, y lo cuidan. Y eso es genial porque me encanta lo que hacen. Entonces, hoy estamos haciendo frutas, creo que. Ahora, ¿haces únicamente helados o también yogures? Bueno, hacemos helado de yogur. Helado de yogur, ahí va. Ok. Yogures, no. Porque yo sé que hay una diferencia en helado de yogur y el helado helado, ¿no? Es que hay una diferencia, sí. Uno más suave. En las yogurterías que ahora están, es otro tipo de producto. Ah, eso es lo que quiero saber. Y eso te utilizan otras máquinas y otro método. El helado de yogur se hace como se puede hacer un helado de fresa o de limón, pero el componente es yogur. Ah, ok. Esa era mi pregunta. Me la respondiste muy bien, gracias. So, I was wondering, you know, because I know there's ice cream and then there's yogurt ice cream. So, he says they do yogurt ice cream. Así que, ¿te paramos en hacer algo? A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí yo estaba. Ya había exprimido los limones, había frescado ya con sus azúcares y tal. Esto es un colador. Pequeñito. Sí. Me disponía a ponerlo en la máquina, si lo queréis apreciar. Claro que sí. Vamos a... So, he squeezed all the lemons already, as you can see here. ¿Vieron los limones? Miren. La cantidad de limones. Y ahora, he's going to put them in the machine. Bueno, pues entonces, como es un helado de frutas, no pasa por el pasteurizado. Ok. Porque no lleva leche, ni huevo. Es un helado tipo sorbete, helado, pero de agua, de líquido. Ok, muy bien. So, this is like a water ice cream, so it's not going to go through the pasteurizer, because it has no eggs or milk. So, it's going directly here. Bueno, pues vamos a poner el procedimiento. Ya se prepara la máquina para introducir el producto. El helado, se echa líquido como está. Este limón es blanco, porque el limón en su jugo, cuando se tritura o se y se hiela, se hace blanco si no le pones un colorante o corteza. Y nosotros, como casi no utilizamos la corteza, sale blanco. Porque estamos en contra de los colorantes. Me parece muy bien. They're against color, you know, they're against colorants, you know, that chemical that people add. Cuando salga de la máquina, saldrá blanco. Y es limón. Limón. A mí me encanta el limón, así que limón puro. So, it's fresh, fresh lemon, you know. I mean, this is what we're getting. Of course, this isn't an ice cream. This is actually going to be kind of like a smoothie. So, but they've added nothing more. Just squeeze the lemon, put it in there, and then you'll see it coming out. As a granite, pretty much. Me encanta porque llegamos justo a tiempo, ¿eh? Antes de que... Vamos fabricando. Ahora... Este va a salir muy rápido porque es pequeña cantidad y está frío. Ah, ok. Ya está frío, es pequeña cantidad, va a salir rápido. Cuando estamos pastorizando, pasa hirviendo. Le cuesta mucho más de hacer. Le cuesta unos 20 minutos aproximadamente. O sea que las personas cuando vienen aquí, por supuesto, tienen una opción para escoger, pero si desean algo que está en la carta y no lo han hecho, lo hacen en el momento. Más o menos. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. Es trato especial, ¿eh? Ok. So, I'm like, I'm sure, like, if you have a bunch of ice creams and you want something else that's not there, they could probably do it for you right away. Y las frutas son todas de aquí, de un campo, de los campos por aquí, o sea, de que es todo muy fresco. Normalmente sí. Lo que pasa es que de vez en cuando el producto no está y tenemos que buscarlo en las tiendas, en las fruterías o verdulerías. Sí, pero de todos modos igual. Son la fresa, todos los productos, limón, plátano, todos los venden en las tiendas del pueblo. Y yo sí me di cuenta, las tiendas del pueblo o las tiendas de la ciudad también, la mercadería que tienen es tan fresca que parece que la hubieran traído del campo de al lado directamente. Es increíble. No es como en Estados Unidos que todo viene ya congelado, va por un proceso, tiene días y días en un camión y luego, o sea, ya pierde muchos nutrientes, ¿me entiendes? Entonces en el momento que te vas a comer el helado o la comida ya, la vitamina que tiene es muy... No, aquí está, el producto está a mano. A mano. Por eso se dice que en España se comen muy rico, ¿eh? Y lo pueden ver, de a poquito. So, you know what I love is that I'm like, these are really, really fresh ingredients in it. And you know why, because usually in the stores, and we've noticed, in every single supermarket here in Spain, it's almost as if the fruit and vegetables were brought upon from the countryside right next door. So it's not like in the U.S. where it has to travel, you know, however many miles and hours and days in a truck and then get to the store and then it gets frozen. So then, at the point where you get to eat, you know, the fruit or the vegetables, it's lost a lot of its nutrients. So you don't have that here, that's why they say that in Spain you eat so good. And you guys can tell, right, we always get away when we come to Spain. Bueno, ¿y cuántos minutos más o menos piensas de que...? Pues va a estar dentro de muy poquito. No vamos a apurarlo, ¿eh? Pero... Si queréis ver alguna cosita, una pregunta más. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Más helados? Sí, aquí hay un... Vamos a ver los helados. ...el pequeño almacén de helados. Como podéis ver, es pequeño, porque esto no es una industria. Estos son helados que estamos preparando para los que están en estos recipientes, que bandejas son de vitrina, y estos van a la heladería que tenemos en el pueblo de al lado que se llama Segorbe. ¿Y cuántas heladerías tienen? Dos. Dos. Y están al lado, o sea, de que es muy fácil las mant... Y uno de la otra para que no... además es prácticamente como una misma, porque está tan cerquita que es como una misma. Y esto va preparado para las... y los helados que están en recipientes rectangulares son de esta. Están preparados para esta heladería porque es más clásica y sus... los arcones y todo son más clásicos, entonces tenemos que tener esos tipos de recipientes. o de acero inoxidable. ¿Y estos van a la otra? Estas van a Segorbe. So, they have another ice cream shop right in the next town, so they can come and go. These long ones are for here, and the little ones are for the other ice cream. So, obviously he says it's a family business, it's a small business, so, you know, it's not an industrial. Las fresones. Nosotros lo que hacemos es limpiarlos y... Fresas. Fresas. Porque esto es un producto estacional. Entonces, no pasa nada, eso es el timbre. Este es un producto estacional, entonces nos quedaríamos sin este producto en pleno verano. Entonces, para seguir haciendo el helado de fresa natural, nos vemos obligados a coger el producto, limpiarlo, desinfectarlo y congelarlo. Para posteriormente poder seguir fabricando todo el verano. ¿Y en este caso, o sea, en este caso no pierde los nutrientes? Muy poquito. Muy bien. Muy poquito porque la fase de congelación al helado es directa. Muy bien. Porque se va de fresa a fresa, no se va de fresa, no se va de fresa, no sé si es una palabra. Así que, interesante. Bueno, ahora voy a esperar y probar esto. Y luego vamos a continuar. Tenemos un tour de hoy. Bueno, así que vamos a esperar aquí un ratito a que esté el helado. Y luego continuamos porque tenemos un día largo encaminado. Vamos a estar en Segorbe hoy todo el día. Así que esperen a conocer un poco de la historia. Nos vemos en unos minutitos. Ya estamos listos para sacar el helado. Y curiosamente también, vamos a quitarlo. Curiosamente también me he enterado recién. Uy, qué linda constancia que tiene. Nos estaba contando Antonio de que un litro de helado industrial no es lo mismo que un litro de helado hecho así, casero, ¿no? Por supuesto. Porque le agregan aire. Entonces, será posible que las industrias siempre nos están quitando un poquito por algún lado. So, one liter of ice cream made like this, you know, homemade. Well, you know, homemade not really, but made for a small business. It's not the same as one liter made in an industry, a huge factory, because they actually use another method to do it. Instead of a rotary method, he's saying that they add more air to it. So, you're actually, when they sell you a liter of ice cream, you're buying like 700 grams of ice cream. So, I'm like, why do factories always lie to us? That's not fair. How good does that look? Como podéis ver, son pequeñas cantidades. Sí, pero como dijiste, es muy constante, o sea, muy rico se da. Sí, sí, sale cremoso. Se nota. Las pruebas que hacen los heladeros cuando venden máquinas es esta. Y en el de industria, me imagino de que sigue para abajo, ¿no? Me voy a esperar y me imagino, no tengo conocimiento de cómo se hace un helado industrial. No tengo ningún conocimiento. Me imagino que tendrán que dejarlo que se congele. Claro. So, this ice cream, you know, he says that all the ice cream makers, their test is to scoop it the other way, and if it doesn't come out, that means that you have 100% natural made ice cream and a good one, all right? Bueno, ahora sí, vamos a probar un helado, ¿eh? Vengan con nosotros. Ay, me han dicho, haz el helado de chufa, que en Estados Unidos no es normal la chufa, así que aquí me habías dicho de que... Un refresco. Un refresco. Nosotros no lo hacemos en helado. Ah, ok, ok. Es un refresco, un líquido. ¿Y la chufa qué sería? ¿Cómo qué sería? O sea, es una fruta, es un vegetal. En su palabra castellana es un tubérculo, es un fruto, un tubérculo como la patata. Muy bien. Crece bajo tierra y lo sacan, lo lavamos, lo limpiamos, lo desinfectamos, lo trituramos y hacemos. Y ahí sale el jugo. El jugo de la chufa. Así que si lo quieren probar también pueden venir a hacerlo. Así que hay otro ingrediente llamado chufa, que es muy popular en Valencia. Así que cuando viene la persona aquí, mira el menú y te dice qué quiere. Al no tener vitrina de exposición, porque es una heladería clásica, son arcones, entonces tienen que leer los helados que hacemos. Muy bien. Eso es la que tenemos en Segorbe. Ya está la vitrina expositora, entonces no ocurre lo mismo, los ven. Ok. Es otro tipo de heladería. Y eso me imagino que los van cambiando, ¿no? O son siempre los sabores que tienen. Sí, estos son más o menos los sabores que tenemos durante la temporada estival del verano. Muy bien. Si se acaba alguno, pues quitamos el cartelito. Si cambiamos algún sabor, pues ponemos otro. Bien, bien de familia, me encanta. ¿Y alguna vez has experimentado en hacer algún sabor extraño mezclando frutas? Alguna vez. Sí, creo que te diviertes. Se queda en casa. Sí, no vale, o sea, lo bueno se queda en casa, ¿cómo así? I'm like, have you ever tried mixing a bunch of fruits? They'll be very exciting. He's like, yes, but I have to leave that at home. Así que hacemos helado estacional. Por ejemplo, dentro de poco empezaba la cereza en esta zona y hacemos helado de cereza. Luego cuando se acaba la cereza, viene el higo y hacemos helado de higo y así. Bueno, a ver, yo voy a darte a ti al que me escojas uno. El que más te guste. I'm like, I'm having him pick one and then we'll see. So here you don't necessarily see the ice cream because it's more of a traditional, you know, ice cream shop. Y aquí también se sirven los helados, ¿no? Sí, estas son las copas que hacemos. Tenemos metálicas y de cristal porque hay variedad en copa. Esta es la más tradicional porque cuando empezaron no habían copas de cristal. Entonces se hacía solamente con metálicas. A mí me gusta el cucurucho, así que vamos a comer el cucurucho. So, in the other ice cream shop, you can see them on the, you know, through the, I guess you could call it the window. A ver, ya no me dio opción que escoger uno, ¿no? Voy a pedir uno que no sé ni lo que es. Stracciatela, ¿qué sería? Bueno, la stracciatela es un helado, yo no lo he bautizado con ese nombre, es muy antiguo. Ah, ok. Es una crema que uno de los componentes es nata y lleva trocitos de chocolate. Ok. Me gusta pero no, vamos a pedir algo de... Piña, vamos a pedir piña. Y la piña me imagino que se hace de la misma manera que hiciste el de limón recién. Ay, qué rico. O sea, es como si estuvieras comiendo una piña directamente. All right, guys, so I'm having a pineapple one, so, bueno, a comer y nos vamos. Un heladito de piña para ustedes. Oh, my God. That's incredible. Me quedé sin palabras. Es que, claro, uno viene de Estados Unidos y allá no hacen los helados de esta manera. O sea, no solamente que son industriales, sino que también no tienen el sabor tal cual, así como la fruta fruta. Es como si hubiera mordido una piña directamente. Bueno, lo tienen que probar, la verdad que es casi indescriptible. It's amazing. It's almost as if it was chewing on an actual pineapple. Bueno, te agradezco muchísimo, te felicito. La verdad que yo sí puedo decirle que es uno de los mejores helados que he probado. Y no lo digo porque estés al frente, ¿eh? Mira que yo soy muy honesta cuando viene a la comida. Por esta visita. Muchísimas gracias. A vosotros. All right, guys, so we're going to continue our tour and I hope you like some pineapple ice cream. Bye. Nos vemos entonces. Ahora continuamos con Se Gordé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!